Tú me haces tan feliz, me haces tan feliz, mi corazón se arregla en mí. Tú me haces tan feliz, me haces tan feliz, me haces tan feliz, mi corazón se arregla en mí. Tú me haces tan feliz, me haces tan feliz, me haces tan feliz, mi corazón se arregla en mí. Tú me haces tan feliz, me haces tan feliz, me haces tan feliz, mi corazón se arregla en mí. Tú me haces tan feliz, me haces tan feliz, me haces tan feliz, me haces tan feliz, me haces tan feliz. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya